Ve, de Dario me estás mirando, ve y a Dios, me miras pobre. Solo que tú eres tan parejo para repartir tu luz. Habías de enseñarle al amor a ser lo mismo que tú. Me miras con el rajo, luego con la rosa vera. Una vez en la llanura y otra vez en la ladera. Solo que tú eres tan parejo para repartir tu luz. Habías de enseñarle al amor a ser lo mismo que tú. It's hard to play with, isn't it?